Hola, mi nombre es Argeri Gómez y hoy les estaré hablando de un tema muy importante para séptimo año, el simple present del verb to be y de otros verbos. Bien, para comenzar es importante reconocer cuáles son los personal pronouns. Aquí tenemos una tabla en cual se encuentra la lista de los pronouns con su significado en español. Tenemos I que significa yo, she que significa ella, he significa él, it que lo vamos a usar cuando nos refiramos a animal, cosa o un lugar, you que lo podemos usar en singular como usted o en plural como ustedes, we para referirnos a nosotros o nosotras y they cuando queramos hablar en plural de personas, animales, cosas o lugares. El simple present del verb to be. Cuando queramos hacer una oración afirmativa debemos saber que el verb to be, el cual significa ser o estar, se divide en tres. Para I yo voy a usar am, para she, he o it yo usaré is. Y para los pronouns you, we y they usaré are. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo usar el verb to be en oraciones afirmativas. Tenemos las oraciones I am in my house, I am a happy person. Como podemos ver en el dibujo, la chica se encuentra feliz, por lo cual es importante recordar que el verb to be puede significar ser o estar. La primera oración nos dice yo estoy en mi casa y la segunda dice yo estoy feliz. En el siguiente ejemplo podemos ver como un grupo de niños se encuentran felices. Ellos dicen they are en clases, they are my friends. La oración correcta sería they are my friends, ellos son mis amigos. Cuando deseemos hacer oraciones con el verb to be en negativo, lo que vamos a hacer es agregar la palabra not después del verb to be am. Es decir, con I yo diría I am not. Si deseo puedo utilizar una contracción la cual sería I am not. Para she, he o it yo usaré is not. O bien puedo utilizar la contracción isn't. Si voy a trabajar con you, we o they usaré are not. O en su defecto la contracción la cual es aren't. Acá tenemos algunos ejemplos de oraciones negativas utilizando el verb to be. En esta imagen podemos ver que la oración dice Pamela is not a doctor, porque Pamela is an artist. El siguiente ejemplo dice you aren't on the beach, porque eso no es una playa, es una montaña. Prestemos atención que acá se usa la contracción aren't, pero también pudo haber dicho you are not on the beach. Por último, tenemos el ejemplo donde dice I am not a boy, porque es una girl. Por lo tanto, la oración es negativa. Cuando deseemos hacer preguntas de yes no questions con el verb to be, vamos a utilizar la siguiente estructura. Yo pondré el verb to be al inicio de la pregunta. Es decir, usaré am, is o are. Después de esto voy a añadir mi subject o mi personal pronoun. Además, terminaré la pregunta con el complement. Ejemplo de ello tenemos acá. Si mi oración es she is my mother, yo voy a cambiar el verb to be al inicio y quedará is she my mother? Teniendo dos posibles respuestas. Yes, she is. O no, she is not. Cuando vayamos a hablar del simple present de otros verbos, significará que vamos a usar cualquier verbo que no sea el verb to be. Por ejemplo, podemos hablar del verbo write, el cual significa escribir. También como ejemplo tenemos el verbo wash, el cual significa lavar. Y otro ejemplo que acá les presentamos es cry, el cual significa llorar. Cuando deseemos hacer affirmative sentences con cualquier otro verbo que no sea el verb to be, usaremos la siguiente estructura. Subject más el verb más el complement. Ahora, es importante saber que cuando yo vaya a hacer affirmative sentences, aquí yo voy a utilizar dos tipos de grupo. El primero será con I, you, we y they, el cual usará el verbo en forma base. Es decir, que no le voy a hacer ningún tipo de modificación al verbo. Y el otro grupo será she, he, it, el cual tendrá una terminación en S, E, S o I, E, S. Este cuadro presenta cómo usar las terminaciones que yo debo ponerle al verbo cuando trabaje con los sujetos she, he, it. Cuando un verbo termine en CH, SH, SS, X, O, yo voy a agregar ES al verbo. Pero, si un verbo termina en una consonante con una Y, yo voy a agregar I, E, S. Sin embargo, si no tengo ninguna de estas terminaciones en el verbo, solamente agregaré S. Podemos ver también en la tabla algunos ejemplos. El primero dice, he watches television. El verbo termina en CH, por lo cual yo voy a agregar ES al mismo. Y en el último ejemplo de esta tabla dice, he studies English. Debido a que el verbo study termina en consonante con Y, yo voy a agregar I, E, S al verbo. En los siguientes ejemplos podemos tener muestra de ello. En esta figura dice, I swim very well. Como I no pertenece al grupo de she, he, it, yo no le voy a agregar S al verbo. Sin embargo, en este ejemplo vemos que dice Carlos, el cual es igual que un pronombre he. Por lo que dice Carlos watches TV in the afternoon. Prestando atención que el verbo termina en CH, yo voy a agregar ES al verbo. Cuando deseemos hacer oraciones negativas sin utilizar el verbo TO BE, usaremos la siguiente estructura. Empezaremos con un sujeto, luego de esto añadiremos el auxiliar DO NOT o DOES NOT. Luego añadimos el verbo y por último el complemento. Sin embargo, nuevamente los sujetos se dividirán en dos grupos. I, you, we y they usarán el auxiliar DO NOT con el verbo en forma base. Por el contrario, she, he, it usarán el auxiliar DOES NOT con el verbo en forma base. Acá tenemos un resumen de lo que acabo de decir. He, she, it pueden usar el auxiliar DOES NOT o DOESN'T. Luego de esto añadimos la primera forma del verbo, es decir, su forma base. Luego tenemos el grupo de I, you, we y they, el cual usará el auxiliar DO NOT o su contracción DON'T, añadiendo la primera forma del verbo que sería START en este caso. Tenemos un par de ejemplos. She does not start new diet. O puede utilizar DOESN'T. You do not start new diet. O puede utilizar DON'T. Como ejemplos de oraciones negativas sin usar el verb TO BE, tenemos They do not play basketball. Porque los niños no juegan basketball. They play soccer. Además, en el siguiente ejemplo tenemos cómo. La oración dice, Juan does not go to the school. Porque Juan goes to the cinema. Siempre es importante prestar atención si hablo en negativo o en positivo para saber cuál terminación usa el verbo. Formar preguntas de YES NO QUESTIONS con cualquier otro verbo que no sea el verb TO BE, usará la siguiente estructura. Empiezo con el auxiliar DO o DAS, añado el sujeto, luego el verbo en forma base y por último un complemento. Acá tenemos una tabla el cual divide cuándo usar DO y cuándo usar DAS. Para DO, yo usaré los sujetos I, YOU, WE y THEY y para DAS usaré los sujetos HE, SHE, IT. Después de esto, añadiré el verbo en forma base, que para todos los sujetos sería el mismo verbo. Y por último, el complemento. Acá tenemos un par de ejemplos. La pregunta dice, ¿DAS LUIS SING A SONG? La respuesta negativa sería, NO, HE DOES NOT. O, NO, HE DOESN'T. HE LISTENS TO MUSIC. Porque LUIS no está cantando la canción. Lo que está haciendo es escuchar. En el siguiente ejemplo tenemos, Do they cook pizza? Yes, they do. Algo importante acá es saber que siempre respondo como me preguntan. Es decir, uso siempre el auxiliar para la respuesta que yo vaya a usar para la pregunta. Acá tenemos algunos ejemplos de questions con su short answer. Si tengo una pregunta la cual empieza con DO, como Do you like ice cream? Mis respuestas podrán ser solamente dos. Yes, I do. O, NO, I DON'T. Importante recordar que debido a que yo empiezo la pregunta con DO, en mis respuestas siempre deberé usar el auxiliar DO o, si es negativo, usaré DON'T. Por el contrario, si utilizo el auxiliar DO, como en este ejemplo, Does Max like ice cream? Mis respuestas deberán mantener el DO. En este caso, yo podría decir, YES, HE DOESN'T. O negativo, NO, HE DOESN'T. Muy importante recordar que como yo respondo, así va a ser la misma manera en la que yo pregunté. Por último, quiero mostrarles una tabla que resume todo el simple present tense. Tenemos una tabla dividida en tres columnas. La primera dice affirmative, donde podemos ver que solamente los sujetos SHE, HE, IT están subrayados. Los verbos de estos sujetos terminan en S O I E S, como lo vimos anteriormente. En la columna de los negative, vamos a usar alguno de los dos tipos de auxiliares. El primer ejemplo dice, I DON'T PLAY TENIS. El tercer ejemplo dice, SHE DOESN'T DANCE VERY WELL. Es importante saber de que yo debo hacer la diferencia entre el grupo de I, YOU, WE, THEY, y el grupo de SHE, HE, IT. En la tercera columna, cuando yo desea hacer una pregunta, debo respetar también el uso del auxiliar. Recordar que con I, YOU, WE, THEY usaré el auxiliar DO al inicio y con SHE, HE, IT usaré el auxiliar DAS al inicio. Espero que este tema les haya sido de mucha ayuda, el cual representa las bases que los estudiantes necesitarán hasta quinto año. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero se encuentren muy bien. MUZIEK 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 Southwest